Muy especial. El movimiento Creo nos ha designado como sus candidatos a la vicepresidencia de la República, el doctor Alfredo Borrero Vega, un profesional con amplia experiencia en la administración de salud, quien ha sido mi binomio en el fideicomiso Salvar Vidas que llegó a todos los cantones del Ecuador, a todas las provincias y a más de 300 centros de salud. Tenemos que sanar al Ecuador y qué mejor que un médico de la talla de Alfredo Borrero Vega. Hoy hemos venido también con mi muy querido amigo César Monge. Con él comenzamos hace 10 años este proyecto político, creando un movimiento que luego de 8 años de haber sido legalmente fundado, tiene estructuras territoriales en todo el Ecuador. Sin la ayuda del movimiento Creo, Salvar Vidas no hubiera podido llegar a todos los lugares que llegó. Voluntarios del movimiento que llevaron insumos médicos en la Amazonía, en la costa, en la sierra, en Galápagos. César Monge es una persona muy querida para mí. Es una persona que creyó en este proyecto político, que se la ha jugado, porque César Monge no se doblega, armando la estructura territorial política más grande que hoy tiene el Ecuador. Ese es el trabajo de César Monge. Y ya era hora de que nos represente en una lida electoral. En las anteriores ocasiones hizo gala de su generosidad para facilitar alianza. En esta ocasión, el movimiento Creo se ha recluido en su propia estructura territorial para encontrar a sus mejores cuadros y presentarlos como candidatos a la Asamblea Nacional. Una muestra de ello es que el presidente del movimiento Creo, César Monge, ya es desde ahora candidato, primer candidato de Creo a la Asamblea Nacional. Hay alianzas que dan frutos y que dan frutos en el tiempo. Aquí tenemos a otro querido amigo como Luis Pachala, que también es candidato a Asamblea, Asambleísta Nacional. Luis Pachala es un hombre a quien conozco desde hace ya algunos años. un gran trabajador territorial. Luis Pachala es el custodio de que en nuestro programa de gobierno constan todas las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Comenzando por el respeto a la justicia indígena, a las costumbres ancestrales en materia de medicina, respetando también la educación bilingüe en el Ecuador. Un programa de gobierno que contempla trabajar con todas las comunidades indígenas del país, apoyarlas con financiamiento, para que ellos a su vez puedan dar microcréditos, para comprar un cuy, para engordar el cuy, para asar el cuy, para vender el cuy, y con ese dinerito sostener a su familia. Lo haremos con Luis Pachala. Trabajaremos con crédito para las cerca de 20 mil comunidades indígenas en el Ecuador. y apoyaremos su accionar para que también esas comunidades tengan recursos económicos para emprender. Trabajaremos con el sector rural, con el campesinado. Daremos crédito a la agricultura, a la ganadería. Construiremos caminos vecinales, también proyectos de regadío y estaremos al lado del sector rural y campesino y del sector indígena en todo el Ecuador. Por eso tenemos un gran representante en Luis Pachala que hoy es candidato a la Asamblea Nacional. Pero me acompaña también otro gran amigo, Diego Ordóñez, a quien conozco, yo diría ya dos décadas. Esta vez Diego ha aceptado ser candidato asambleísta por la provincia de Pichincha. Bienvenido Diego a esta lucha. Bienvenido. Nos acompaña otro querido amigo que por ahora no es candidato, pero tendrá una importante función en nuestro gobierno. Miguel Falcone. Miguel Falcone. Lo veo por segunda ocasión porque con las mascarillas parece que hemos cambiado un poco nuestra identidad. En todo caso, Miguel es un querido amigo. Señores, el cambio viene, el cambio va a llegar. A partir del 24 de mayo del 2021, lucharemos contra la triple crisis crisis que tiene el Ecuador. Crisis económica que destruye empleos, más de 500 mil en este año. Crisis sanitaria que penosamente ha matado a miles de ecuatorianos y tiene con temor a la sociedad ecuatoriana. Y crisis moral y ética porque nuestro gobierno tendrá la obligación de luchar contra la corrupción. No es posible que mientras no hay salud, medicina, equipos y profesionales en hospitales, haya gente que esté robando el dinero de los ecuatorianos. Nuestro compromiso de lucha contra la corrupción nos llevará a plantearnos el desafío de lograr que esos dineros sean devueltos al pueblo ecuatoriano. No es suficiente que hayan estado cinco, seis, siete, ocho años en la cárcel porque al salir se van de vacaciones a disfrutar dinero mal habido de propiedad del pueblo ecuatoriano. No, señor, vamos a hacer que devuelvan el dinero y vamos a constituir una comisión internacional de lucha contra la corrupción con el apoyo de la ONU. Nosotros sí lo haremos porque no tenemos relaciones con los dos últimos gobiernos y porque vamos a actuar con corrección en el nuestro. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que fortalecer a la Fiscalía General del Estado. Vamos a trabajar en esa línea, vamos a luchar contra la corrupción, pero también trabajaremos por la educación de los jóvenes y niños del Ecuador. Trabajaremos por la seguridad de todos los ciudadanos ecuatorianos, trabajaremos por la seguridad externa para que los nuevos males del mundo no penetren en la sociedad ecuatoriana. Vamos a trabajar, queridos amigos, por los jubilados. Vamos a defender a las mujeres para que con políticas públicas crear condiciones que impidan la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. Vamos a trabajar por los jubilados para que tengan la tranquilidad y la paz de que van a cobrar su dinero de la jubilación y no va a terminar ese dinero en manos de corruptos o en manos del gobierno. Tenemos una tarea muy grande y hoy hemos cumplido con un plazo, una condición, un trámite legal para convertirnos en candidatos a la presidencia de la república y seremos el gobierno del cambio, queridos amigos. Seremos ese gobierno del cambio al que aspiran todos los ecuatorianos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, les agradezco inmensamente y seguiremos en la lucha, seguiremos en la lucha dentro de las condiciones que plantea la pandemia, recorreremos el Ecuador, lo volveremos a hacer para tomar contacto presencial con los ecuatorianos. En la pandemia tuve la oportunidad de llevar a cabo sesiones telemáticas para fortalecer la territorialidad de Creo, y he podido verme con más de 120 mil ecuatorianos en cinco meses, pero tengo muchas ganas de verlos presencialmente como los ve a ustedes ahora, respetando las normas de bioseguridad, pero escuchando a los ecuatorianos, mirando esta realidad que para muchos es lacerante. Hay una tarea muy dura que la vamos a enfrentar con talante, con decisión, con empuje, con todo este equipo en la Asamblea Nacional y en la Vicepresidencia de la República con un profesional de la salud de la talla del doctor Alfredo Borrero Vega. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Si tienen preguntas a las órdenes. En la mañana me hicieron la misma pregunta en Guayaquil y responderé lo que dije en Guayaquil. Siempre he mantenido mi disposición, la mantengo y la mantendré de dialogar con todos los ecuatorianos en función del bien común y del interés del país. Y claro, con mucho gusto estoy dispuesto a sentarme a conversar con el abogado Jaime Nebotsadi, líder del Partido Social-Cristiano. Yo creo que este no es el momento de la derecha en el Ecuador. Tampoco es el momento de la izquierda en el Ecuador. Yo creo que este es el momento del Ecuador, no de las ideologías de derecho de izquierda. Por eso este proyecto político es inclusivo para los 17 millones de ecuatorianos, los que viven en la costa, los que viven en la sierra, los que viven en la Amazonía y los que viven en Galápagos. También para los que viven en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica. Para todos los ecuatorianos. Aquí no tenemos un proyecto político para un segmento de ecuatorianos. Este proyecto político es un proyecto político para los 17 millones de ecuatorianos. Aquí caben los blancos, los mestizos, los afroecuatorianos, los indígenas. Aquí caben todos los ecuatorianos. El obrero, el artesano, el albañil, el agricultor, el ganadero, el católico, el evangélico, el que todavía no cree en Dios, tiene un espacio en este proyecto político. y si queremos realmente consolidar una candidatura como la nuestra que paso a paso ha ido avanzando y consolidándose, pues bienvenido a los diálogos porque tenemos que defender al Ecuador de aquellas tesis del pasado, defenderlo de un correísmo que nos trajo desastre y crisis y corrupción al Ecuador y tenemos que defenderlo también de aquellos extremos ideológicos que pretenden llevar al Ecuador a la Venezuela del presente. Eso no lo vamos a permitir y tenemos la obligación ética, la obligación patriótica de defender al Ecuador. Por eso estamos aquí. No, no vamos a declinar nuestra candidatura. Definitivamente que no, porque este es un proyecto serio, un proyecto serio que tiene programa de gobierno, que tiene muy buenos candidatos a la Asamblea y que tiene también un gran equipo de gobierno que poco a poco lo iremos presentando. Así que aquí estamos con la mano extendida y dispuestos a dialogar con quienes quieran dialogar con nosotros sobre el bien común, sobre el interés de todos los ecuatorianos. Muchas gracias.